¿De qué manera funciona el contrato de alquiler de un piso con opción a compra? El inquilino habita la vivienda y paga cuotas mensuales como si se tratara de un alquiler común. Pero una vez pasado un periodo de tiempo que previamente habrá acordado con el propietario, el inquilino puede decidir comprar la vivienda o no hacerlo. Para empezar, esta modalidad de alquiler se realiza mediante un contrato doble o mixto. Esto significa que incluye un subcontrato de alquiler y otro de compraventa. De esta manera, el inquilino puede vivir en el inmueble por un periodo de tiempo concreto y, al terminar, tendrá derecho a comprarlo y descontar total o parcialmente las cuotas del alquiler. Al tratarse de dos subcontratos, el de alquiler se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos mientras dure el alquiler. La regulación del contrato de compraventa para una vivienda está contenida en el Código Civil. En resumen, el alquiler con opción a compra ofrece flexibilidad y la oportunidad de convertirte en propietario de tu propia casa. Es un proceso más complejo que el alquiler estándar, pero puede valer la pena. Cuéntanos, ¿tienes pensado alquilar un piso con opción a compra? Sigue nuestro canal para más tips.